El tema que les voy a proponer hoy es la prevención de niños, niñas y adolescentes desde el ámbito turístico. La explotación sexual es un fenómeno que ha cobrado visibilidad en las últimas décadas, a pesar de que estas actividades han estado en la humanidad por siempre. Hace poco los estados y la sociedad decide analizarla, comprenderla, normarla y comienza una lucha en contra de un delito tenaz que lesiona la vida de muchos niños, niñas y adolescentes y muchas mujeres. Si bien es una actividad delictiva que afecta a todas las personas, las que se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad son los que corren mayores riesgos. Las mujeres, los refugiados, las niñas, niñas y adolescentes. En el ámbito de la niñez y adolescencia, este fenómeno delictivo se manifiesta en cuatro formas. La explotación sexual en el ámbito turístico, la pornografía infantil, el tráfico de niños con propósitos sexuales, los casamientos tempranos. Este es un aspecto que se da más en Medio Oriente. En el caso del Ecuador, podemos mencionar también el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes en las zonas de conflicto con Colombia que son utilizados para fines sexuales en los grupos armados. La explotación sexual es una experiencia en el plano personal realmente terrible. Hemos conocido de casos de niños, niñas y adolescentes que luego de ser recuperados, atendidos médicamente, haber recibido terapia psicológica por meses e incluso por años, continúan teniendo terribles pesadillas en las noches, no pudiendo caminar tranquilos por las calles porque siguen teniendo el temor de ser captados y de volver a ser explotados, esclavizados. Atender este tipo de casos es terriblemente costoso para el Estado y para la sociedad. Además de que por más de que se invierta adecuadamente, de que se cuente con equipos técnicos especializados, técnicas, profesionalmente, humanamente, sin embargo ahí es muy difícil lograr una restitución integral de derechos. Por esto, por la forma en como lesiona la vida de la gente, por la forma en que deja una cicatriz sangrante para todo el resto de la vida de una persona que ha sufrido una experiencia y por los elevados costos que tiene para un Estado atender este tipo de casos es que la prevención es tan importante. La explotación sexual infantil en el ámbito turístico es la explotación sexual de un niño, niña o adolescente por una persona que viaja dentro de su país o al extranjero y emprende actividades sexuales a niños, niñas y adolescentes por la complicidad o misión o acción de los sectores y servicios turísticos. Este concepto es al que debemos apuntar. Cómo desde el ámbito turístico, cómo desde los ministerios de turismo, cómo desde los empresarios turísticos podemos aportar a la prevención de que esto no ocurra en nuestras sociedades, en nuestras empresas. Nosotros proponemos cuatro aspectos. El primero es crear espacios laborales sanos dentro de los establecimientos turísticos. Esto se refiere a incluir en las empresas turísticas a las personas de la comunidad, como prestadores de servicios o como empleados, pero que cuenten con las condiciones laborales adecuadas, con salarios adecuados, con salarios legales, con un trato de respeto y consideración que te enseña a que si eres tratado con respeto y consideración, debes tratar al resto con respeto y consideración. Esto es importante que los grupos humanos que trabajan dentro de las empresas de turismo sean sensibilizados en convivencia armónica y derechos humanos, aspecto que no solamente va a enriquecer y a contribuir en el buen trato que le pueden brindar al turista, sino que va a enriquecer y contribuir a sus propias vidas como individuos, como familias y como comunidad. El segundo aspecto es mejorar las condiciones de vida a través del impulso a la acción comunitaria en actividades turísticas. Se refiere a que desde el Estado podamos impulsar proyectos turísticos comunitarios, convertir a las comunidades en empresarios para que puedan cuidar y generar ingresos que sean redistribuidos comunitariamente y que retribuyan al buen vivir de todas y todos los que conviven en un espacio determinado. El tercero es la regulación y el control a las empresas turísticas. Los ministerios de turismo deben tener un rol protagónico en este aspecto. Es una de sus competencias fundamentales y para ello, en el caso del Ecuador, se requiere normar en la ley de turismo las acciones u omisiones que posibiliten la explotación sexual como una infracción administrativa, que sea normado, si no es normado no se puede sancionar, no se puede amonestar. Establecer hacia adentro de los ministerios un proceso administrativo que te permita garantizar el seguimiento y control de las empresas turísticas e ir determinando, ir identificando aspectos que sean acciones o sean omisiones, puedan contribuir, facilitar o simplemente invisibilizar posibles casos de explotación sexual. Establecer una gama de sanciones a las empresas turísticas que caen en este delito penal. Sanciones como amonestaciones verbales, amonestaciones escritas, multas, clausuras, un modelo que permita al Ministerio de Turismo realmente ser el regulador de un proceso como este. El último aspecto es el trabajo coordinado con los otros actores, especialmente con los organismos que forman parte del SN de PINA, que significa Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral a Niñez y Adolescencia. El uno es armonizar un modelo normativo procedimental complementario con los diferentes organismos intervenientes en las empresas turísticas en cada territorio, gobiernos provinciales, municipios, juntas parroquiales, Ministerio de Salud Pública, Intendencia de Policía, etcétera. Hacer un proceso que permita ir estableciendo políticas públicas para el sector turístico encaminadas a la prevención de la explotación sexual, en coordinación con el SN de PINA. Que cuando se determinen que existen casos en alguna empresa turística en que se está explotando sexualmente, se hagan las denuncias respectivas a las autoridades competentes, en este caso a la Fiscalía General del Estado. Derivación de los casos a los organismos que les corresponden, por ejemplo, Ministerio de Salud Pública, Centros de Atención Familiar del INFA, etcétera. Estos son algunos elementos, aspectos muy concretos que nos permiten y que nos permitirían ir entendiendo que la lucha contra la explotación sexual es una lucha conjunta. Es imposible atacar a estas mafias que se dedican a este tipo de delitos desde una sola, desde un solo espacio del Estado y de la sociedad. Solo juntos, el Estado, con sus diferentes estamentos gubernamentales, la sociedad civil, desde todos sus aspectos, complementándonos en un trabajo encaminado a esta prevención, podemos lograr algún resultado. Los invito a cerrar esta exposición observando el siguiente video. Muchísimas gracias. 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 Gracias.